...entusiastas del Teatro UNAM, donde lo que queremos es que nuestro público se involucre con nosotros, participe y empezar a establecer una relación directa entre nosotros. Es la primera vez que vamos a hacer esto, y me encanta que haya habido tal respuesta. Pronto vienen otros dos estrenos, donde se va a volver a hacer esto, invitarlos a que participen, lo que queremos es establecer un contacto directo con ustedes. Lo único que les pedimos a cambio es que sean nuestros embajadores, que nos ayuden a divulgar, a decir que esto existe, y entonces lo vamos a hacer crecer todavía más entre todos. En realidad eso es, les queremos agradecer muchísimo su participación, y esperamos que haya muchas más participaciones en el futuro. No existe realmente el fenómeno teatral sin el público, es el ingrediente más importante. Entonces queremos que para ustedes también sea una experiencia tan grata como para nosotros. Gracias. 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 Gracias.